Bueno, quiero que me cuentes un poco, digo, cómo se preparan, qué les genera a ustedes tener este tipo de... Sabemos que han hecho ya varias campañas solidarias, qué les genera a ustedes, cómo están ustedes también como filial. Bueno, dejame remarcar que esto contamos con la comisión de filiales directamente de nuestro club. Esto es una movida que se hace a nivel nacional, se eligió precisamente el día de nuestro cumpleaños, que es el 25 de mayo. Así que, nada, no dudamos de la colaboración, de hecho ya hemos tenido mucho la repercusión que decía Walter, y en otros eventos solidarios que hemos encarado, siempre, siempre contamos con el compromiso de la gente, del pueblo ribelplatense, y quiero por ahí remarcar las páginas en las redes sociales, en Facebook es River Play Salto, y en Instagram es filial River Play Salto, ahí es un medio hoy donde se puede... Es un medio donde hoy tienen contacto directo. Así que, bueno, nada, esperamos el compromiso de la gente, que no nos cabe duda que van a estar presentes. Bueno, reitenen entonces el día 25, o sea, a partir de... Ya, digamos, podrían ya estar donando. Bueno, pero el día 25 va a estar abierta las puertas de la filial, ¿a partir de qué horario? A partir de las 10 de la mañana hasta las 14 horas. Todo con los recaudos que tenemos que tener por el tema de la pandemia, la gente si amontona afuera algo, algo de gente, a un metro y medio, dos metros de distancia, por favor, le pedimos, obviamente. Acá nosotros vamos a estar con guantes, alcohol en gel, o sea, va a estar bien como se pide que estemos en estas ocasiones, ¿no? Pero bien, todo bien. Bueno, ¿cómo está la filial? Digo, esta que me pregunta que me quedó ahí, sin responder, ¿cómo está la filial? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se trabaja con los socios? Bueno, la verdad que pienso que la opinión de todos los que integramos esta hermosa filial, a medida que han pasado los años, ha superado nuestras expectativas realmente hoy tener este salón y ir creciendo como fuimos creciendo durante estos 10 años. La verdad que, bueno, creo que superó las expectativas de todos y vamos por más, como nos han enseñado. Vamos por más, es un año complicado en todos los aspectos, pero bueno, nada, no me cabe duda de que vamos a seguir creciendo y le pido a la gente de Salto, y digo a la gente de Salto porque quiero que toda la gente se comprometa con esta causa que es muy importante. Muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes. Bueno, la verdad que no queda mucho más para decir. Los felicitamos, obviamente, porque nos parece que realmente de esto se trata, este momento, este año, tenemos que demostrar lo que somos como sociedad. Y como decían ustedes, Salto siempre responde y es muy solidario. Chicos, muchísimas gracias y felicitaciones. No, gracias a ustedes por estar acá y siempre nos están ayudando a dar todo lo que queremos hacer, siempre nos ayudan a difundirlo.